El alpinista vasco Alex Chicón presentó el pasado viernes en Arnedo junto a Jesús Ángel Castillo y Nuria Pérez Aradros, miembros de Protección Civil, la edición número 12 de las Jornadas de Montaña, que tendrán lugar durante el mes de diciembre. Una presentación en la que también estuvo la concejala de Seguridad, María Jesús Gil de Muro, que quiso destacar la importancia de esta edición por el nivel que habrá. Entonces este año las presentamos tan pronto porque han hecho un cartel estupendo y maravilloso, difícilmente se podrá el año que viene hacer mejor, pero bueno, es un reto que tendrá la presidenta de Protección Civil porque cada vez se va superando más y llegará un momento en que no se va a poder superar esto más. Pero bueno, esperemos que sigan pensando y que sigan haciendo que esto cada año sea más importante y venga más gente, lógicamente, importante. Lo anunciamos tan pronto porque hay varias revistas dedicadas al mundo de la montaña que lo van a empezar a publicitar y entonces creíamos adecuado que los ciudadanos de Arnedo sean los primeros en tener el conocimiento de lo que se va a celebrar. Estas jornadas estarán compuestas por un total de cuatro conferencias que se abrirán en la Casa de Cultura el miércoles 14 de diciembre con el alpinista extremo vasco Alberto Iñurrategui, para seguir el jueves 15 con el campeón del mundo de carrera de montaña, Luis Alberto Hernando. Mientras que el viernes 16 la charla correrá a cargo del joven escalador vasco Miquel Ninazisoro, que con tan solo 16 años cuenta con muchas posibilidades de representar a España en los próximos Juegos Olímpicos. Unas jornadas que se cerrarán con el plato fuerte el sábado 17 de diciembre, ya que los ponentes se trasladarán hasta el Teatro Cervantes para presentar la primera ascensión invernal a un 8.000, concretamente al Nanga Parmat. Lo han conseguido tres personas muy fuertes, muy potentes en el mundo del alpinismo, como es Alex, que lo tenemos aquí, un compañero del pakistaní de la misma expedición, Ali, y un italiano, Simone Moro, que a día de hoy es la persona que más 8.000 lleva escalador en invierno. Es una referente mundial en el mundo del alpinismo. Traer a esta gente se lo debo agradecer a Alex, porque Simone es una persona que es muy difícil de conseguir, está todo el día dando conferencias en todo el mundo. Es una persona muy importante, gran alpinista, pero vamos, no le quita nada a Alex, que ha conseguido, los tres conseguir esa cumbre. Y por eso, dado el evento que es, queríamos hacerlo en el Cervantes, porque queremos que va a haber una gran capacidad. Se van a dar nada más que cuatro conferencias en España, de lo que es el conmemorativo del Nanga Parva, y una de ellas, pero no la vamos a quedar en Arnedo. Entonces, claro, el evento tiene una importancia muy, muy grande, ¿no? Durante la presentación de estas jornadas, el alpinista vasco Alex Chicón destacó la importancia de conseguir este gran reto, basándose en la experiencia acumulada de otras expediciones realizadas en invierno, y poniendo mucho cariño y pasión para realizar un trabajo muy notable. El Nanga Parva es una montaña de 8.126 metros, es la novena cumbre más alta del planeta, es conocida como la montaña asesina, y a mí me gustaría quedarme con la versión más positiva, que es la montaña desnuda. Entonces, se llevaban más de 30 años intentando escalar esta montaña en invierno, y este año tuvimos suerte, hicimos un trabajo notable, siempre se pueden mejorar las cosas, y conseguimos alcanzar la cumbre junto con Alí, Simone y yo. Por tanto, va a ser una conferencia digna, va a ser una conferencia que no es nada fácil organizar, y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de los tres ponentes, y sobre todo, lo que decía también Jesús y Nuria, primero contaremos con Alberto Ñurrategui, después está Miquel Inacisoro, no, perdón, Alberto Ñurrategui, Luis Alberto Hernando, Miquel Inacisoro, y después acabaremos nosotros, ¿no? Todos, cada uno en su ámbito, son gente puntera, y como decía Luchius antes, pues muy difícil se podrá repetir un cartel de estas características, ¿no? Siempre todo es mejorable, pero bueno, cuesta mucho organizar las cosas. En esta rueda de prensa también estuvo presente el gerente de la empresa Más por Menos, José María Domínguez, que recalcó que, además de realizar una labor logística y financiera, también van a hacer sorteos y rifas con el fin de apoyar estas jornadas de montaña. Que desde Más por Menos estamos siempre con los deportes de naturaleza, aire libre, y demás, que tenemos que apoyar porque creemos realmente que tenemos que dar a quien nos da. Nuestra labor, aparte de logística, un poquito financiera y demás, y de conocimientos y contactos, también va a ser durante estos meses hacer rifas de entradas, material, un poquito, pues eso, incentivar a la gente a que nos conozca, llevarlo por nuestras redes sociales y por las cuentas de correo y demás, para que todo esto se conozca y procurar que venga más gente todavía, y llenar y que esto siga haciéndose en sucesivos años. Y luego, pues nada más, decir que, por ejemplo, la empresa Trango hemos conseguido que haga unas prendas conmemorativas de este año. Una edición que ha contado con mucho trabajo para conseguir algo muy especial y que gracias a la colaboración de la gente y entidades se va a poder llevar a cabo, tal y como señaló la responsable de Protección Civil, Nuria Pérez Aradros. Y nada, decir que a mí, hasta que era mi primer año frente a la agrupación, pues me apetecía hacer algo especial y me puse a trabajar en ello desde el momento uno, se lo comenté a Chus, dije que tenía mucha ilusión por hacer algo diferente y me dijo adelante que tenía el apoyo de ellos y pues nada, un poquito con todos, pues hemos conseguido traer esto a Arnel. A mí ahora me gustaría que la gente, pues, podría disfrutar de esto y como nada, como ya he dicho, pues agradecer a la gente que nos apoya y a todas las empresas que colaboran con nosotros. Desde la organización quisieron recalcar que cada año estas jornadas tienen más importancia y esperan superarse en esta edición, gracias al gran nivel de las conferencias. Unas charlas que se podrán disfrutar los días 14, 15 y 16 de diciembre en la Casa de Cultura a partir de las 8 y cuarto y el sábado 17 a partir de las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes de manera gratuita.